Cientos de mujeres que fueron abusadas por el ex médico del Equipo Nacional de Gimnasia D, Larry Nassar, recibirán US$380 millones después de llegar a un acuerdo con la organización USA Gymnastics. Así termina una batalla legal de cinco años que comenzó a raíz de este gran escándalo de abusos que sacudió al deporte estadounidense. Nassar fue sentenciado a más de 300 años de cárcel en 2018 por abusar sexualmente de las gimnastas, muchas de ellas cuando eran niñas. Decenas de atletas, incluidas varias medallistas olímpicas, testificaron sobre cómo Nassar abusó sexualmente de ellas. Como parte del acuerdo, USA Gymnastics y el Comité Olímpico Estadounidense otorgarán asientos en la junta directiva a algunas sobrevivientes. Ahora puede comenzar el arduo trabajo de reforma y reconstrucción. Que se haga justicia y haya cambios, depende de lo que suceda después. El acuerdo cubrirá las reclamaciones presentadas por varias medallistas de oro olímpicas, incluidas Simone Viles, Ali Raisman Imkayla Maroney. En total, Nassar fue acusado de abuso sexual por más de 330 mujeres y niñas de la Federación USA Gymnastics y de UA Universidad Estatal de Michigan. Un informe que se publicó en julio, encontró numerosos errores, retrasos y encubrimientos por parte de agentes del FBI, lo que permitió que los abusos de Nassar continuaran durante varios meses más después de que se abriera el caso por primera vez. Un abogado que representa a las víctimas describió el acuerdo del lunes como histórico, pero dijo que seguirían que se haga justicia contra las autoridades que no investigaron lo que estaba sucediendo. El abogado John Zeman le rindió homenaje a las mujeres que habían testificado públicamente, y agregó, prevalecimos por una simple razón, el coraje y la tenacidad de las sobrevivientes. USA Gymnastics se declaró en bancarrota en 2018, ya que las demandas presentadas contra Nassar seguían aumentando. El acuerdo fue confirmado durante una audiencia en un Tribunal Federal de Quiebras este lunes. En un comunicado después de que se aprobara el acuerdo, USA Gymnastics dijo que estaba profundamente arrepentida por el trauma y el dolor que los sobrevivientes han sufrido como resultado de las acciones e inacciones de esta organización. Individualmente y colectivamente, los sobrevivientes han dado un paso adelante con valentía para abogar por un cambio duradero en este deporte. Estamos comprometidos a trabajar con ellos, y con toda la comunidad de la gimnasia, para asegurar que continuamos priorizando la seguridad, la salud y el bienestar de nuestros los atletas y la comunidad por encima de todo, dijo la presidenta de USA Gymnastics, Litio Litio León. En total, se han acordado unos US 880 dólares millones en compensaciones por casos relacionados con los abusos de Nasar, después de que la Universidad Estatal de Michigan acordara pagar US 500 dólares millones en 2018.